El primer mito cristiano medieval contra los judíos fue el nivelo de sangre o el asesinato ritual. Se trata de la acusación que los judíos asesinan a no judíos, especialmente cristianos, a los efectos de utilizar su sangre en la Pascua o en otros rituales. Hubo cientos de libelos que en general seguían el mismo esquema. Se hallaba un cadáver, usualmente el de un niño y más frecuentemente cerca de la Pascua cristiana. Los judíos eran acusados de haberlo asesinado para usar ritualmente su sangre. Los principales rabinos o líderes comunitarios eran detenidos y se los torturaba hasta que confesaban que en efecto eran culpables del crimen. El resultado era la expulsión de toda la comunidad de esa comarca, tormentos para una buena parte de sus miembros, o bien el exterminio expedito de todos ellos. Generación tras generación, judíos fueron torturados en Europa y comunidades enteras fueron masacradas o dispersadas debido a este mito. Hay que tener en cuenta que para que se pudiese desarrollar tal libelo, los gentiles no judíos debían ignorar cosas básicas de la religión judía. Por ejemplo, que en el judaísmo está totalmente prohibida la ingestión de sangre. También la expulsión de España fue precedida por una atmósfera hostil debido a los libelos. El de la guardia tuvo lugar en 1490 y 1491, y de inmediato se instituyó el culto del santo niño mártir. El primer libelo español data del 1182 en Zaragoza, y el asunto terminó por incluirse en la ley. El Código de las Siete Partidas de 1263 reza Hemos oído decir que en ciertos lugares, durante el Viernes Santo, los judíos secuestran niños y los colocan burlonamente sobre la cruz. Detalles fueron agregándose a la historia, que asumió grandes proporciones. En 1583, Fray Rodrigo de Yepes escribió la historia de la muerte y glorioso martirio del santo inocente, que llaman de la guardia. Después de casi un siglo sin judíos en España, y el argumento sirvió de base para la obra de Lope de Vega, el niño inocente de la guardia. Un caso crucial en Italia fue una especie de crónica anunciada. Durante la cuaresma de 1475, el franciscano Bernardino de Feltre anunció que los pecados de los judíos pronto serían revelados. El jueves santo, un niño llamado Simón desapareció y al poco tiempo su cadáver fue encontrado al lado de la casa del jefe de la comunidad israelita. Todos los judíos, hombres y mujeres y niños, fueron arrestados. Diecisiete de ellos fueron sometidos a torturas durante quince días, después de los cuales terminaron por confesar. Uno de los judíos murió en tormentos, seis quemados en la hoguera, y a los dos que aceptaron convertirse, se los estranguló. Con todo, la posición de la iglesia y de los monarcas fue en general contraria a los libelos. Un pronunciamiento escrito fue el del papa Inocencio IV en 1247. Cristianos acusan falsamente que los judíos llevan a cabo un rito de comunión con el corazón de un niño asesinado, y en cuanto se encuentra el cadáver de una persona en cualquier sitio, se les hace recaer maliciosamente la responsabilidad. Pero la desaprobación de papas y emperadores no impidió que los casos de libelos se multiplicaran. Con todo, el principal perpetuador del libelo de sangre en tiempos modernos fue Rusia. Aquí se diseminó sin pausa, avalado por los ares, quienes en general tuvieron una actitud mucho peor que la de los papas y reyes medievales. En la actualidad, el antiguo mito del libelo de sangre se ha ayornado. Ahora los judíos en Israel son los que disfrutan extrayendo la sangre de los pobres palestinos. El segundo mito cristiano medieval fue el de la hostia. En el IV Concilio Laterano de 1215 fue reconocida oficialmente la doctrina de la transubstansación, según la cual la hostia, galleta usada en la ceremonia de la Eucaristía, se transforma en el cuerpo de Jesús. Los protestantes eventualmente modificaron la doctrina y consideran que se trata solo de un símbolo del cuerpo, mas no es Jesús en persona. Este segundo mito, el de la profanación de la hostia, sostenía que los judíos secretamente las robaban de las iglesias para torturarlas y reeditar los sufrimientos de Jesús. Obviamente, en esa superstición había mucha irracionalidad, puesto que los judíos claramente descreían de toda transubstanciación. Pero esta acusación trajo más persecución y matanza. La mayor parte de los 40 casos principales se perpetraron en Alemania y Austria. Otros casos famosos fueron el de París de 1290, el de Bruselas de 1370, que llevó a la destrucción de la judería belga, el de Knoblauch en 1510, que resultó en 38 ejecuciones y la expulsión de los judíos de Brandenburgo, el de Segovia de 1415, que supuestamente había producido un terremoto y resultó en la confiscación de la sinagoga y la ejecución de los líderes judíos. Precisamente en España, el infante Don Juan de Aragón patrocinó algunas acusaciones. En la de Barcelona, de 1367, varios sabios como Hasdai Crescas, Nisim Gerondi e Isaac B. Shechet se hallaban entre los arrestados con la comunidad entera, hombres, mujeres y niños, encerrada en la sinagoga por tres días sin comida. Como no confesaron, el rey ordenó su libertad y solo tres judíos fueron ejecutados. Diez años después, hubo casos en Teruel y Huesca. El tercer y último mito fue el de la peste negra. Entre 1348 y 1350, una epidemia múltiple, bubónica, septicémica y neumónica, causada por el vacilo Pasteurella pestis, arrasó a casi 100 millones de personas, un tercio de la población europea. En centros de densidad poblacional como monasterios, la tasa de mortalidad era superior. La reacción popular fue extrema, o bien se buscó refugio en el arrepentimiento y las súplicas a Dios, o bien lanzándose al libertinaje y al salvajismo. Lo curioso es que estas dos actitudes se combinaron en que arremetían contra los judíos, quienes fueron acusados de envenenar los pozos de agua para destruir la cristiandad. En esos años, miles de judíos fueron masacrados. La bula del papa Clemente VI, del 26 de septiembre de 1348, vino a defenderlos y definió la plaga como pestilencia con que Dios aflige al pueblo cristiano. La vasta mayoría de la población en Pero la veía como pestis manufacta, artificial, la forma más simple de entenderla, y después de tanta matanza contra los judíos, podía sospecharse de que en algún momento estos buscarían venganza. La primera acusación fue en septiembre de 1348, en el castillo de Chillón, del lago de Ginebra. Los judíos confesaron que la plaga había sido diseminada por un judío de Savoy, guiado por un rabino que había preparado el veneno. Las matanzas se extendieron entre España y Polonia, destruyendo 300 comunidades. Los llamados flagelantes expiaban sus pecados, matando judíos a su paso. Las matanzas se dieron especialmente en Alemania, aun cuando el principio del emperador Carlos IV intentó defenderlos. Después se sumó el fervor de las hordas y concedió perdón por cada transgresión que incluía el asesinato y destrucción de judíos. En muchas localidades, los judíos fueron asesinados aun antes que la plaga llegara. En Mainz, 6.000 judíos fueron llevados a la hoguera, y en Estrasburgo, 2.000 judíos fueron quemados en una pira gigantesca en el cementerio judío. Hubo en la Edad Media otros mitos que armaron el arsenal judiofóbico, pero ninguno fue mortífero como los mencionados. Uno adicional fue el del judío errante, una figura de la leyenda cristiana condenada por Jesús a vagar hasta su segunda venida debido a que lo desairó o le pegó en su camino a la crucifixión. El mito de los judíos envenenando pozos agravó su imagen diabólica y después de la peste negra, el estatus de los judíos se había deteriorado duramente.